Con el asesinato del jefe de grupo de la Policía Ministerial en Yuridia, suman más de 30 los homicidios cometidos en contra de agentes de impartición de la ley en el Estado. De acuerdo a cifras de la Asociación Civil Causa Común, en el 2018 se han registrado 188 homicidios a elementos policíacos en el país, del cual la organización tiene contabilizados 29 en el Estado hasta el 8 de julio, basados en registro de los hechos publicados por los medios de comunicación. A esta cifra se suma el asesinato de Jaime Arroyo Cárdenas, comandante de la Policía Ministerial en la Comunidad San Pedro de los Naranjos ocurrido este viernes por la tarde. En el conteo tampoco se incluye el asesinato de la agente del Ministerio Público, Luz Adriana Mancera en Juventino Rosas, ni de dos oficiales de seguridad penitenciaria, con los que la cifra podría aumentar a 33 oficiales asesinados durante el primer semestre del año. Al menos 10 de los ataques han sido en contra de elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, SP, corporación de donde en fechas recientes se ha denunciado explotación, malas condiciones laborales y de equipamiento. El pasado 4 de abril, el Congreso local aprobó una reforma al Código Penal del Estado en el que se endurecen las penas a homicidas de policías y sus familiares directos con hasta 65 años de prisión y 600 días de multa, lo cual al parecer no ha podido disminuir la cifra de ataques en contra de policías. El conteo de oficiales asesinados de la Asociación Civil Causa en Común queda registrado de la siguiente manera. 11 de enero, Jonathan Esaú, 24 años, León 12 de enero, Eric Sánchez, 27 años, Salvatierra 16 de enero, Gerardo Lara Salinas, 41 años, Salvatierra 19 de enero, Javier Castañeda Vargas, Abasolo 20 de enero, Luis Marcelo Navarrete, 45 años, San José y Turbide 20 de enero, Eder David Almanza, 29 años, San José y Turbide 23 de enero, Angélica Herrera Rodríguez, Apaseo el Alto 23 de enero, José Ricardo Mosqueda Cabrera, Apaseo el Alto 29 de enero, Rolando Martínez Montalvo, 38 años, Celaya 14 de febrero, Luis Felipe Hernández Campos, Valle de Santiago 17 de febrero, José Antonio Rangel Hernández, 50 años, Cortazar 22 de febrero, Pedro Galván Meléndez, 54 años, Celaya 27 de abril, José Ignacio Rodríguez Hernández, 31 años, Celaya 1 de mayo, Juan Efraín Calzada Enríquez, 29 años, Celaya 8 de mayo, Francisco Javier González Adaraqua, 45 años, Irapuato 10 de mayo, Juan Ángel Huerta, 48 años, Irapuato 10 de mayo, Federico Zabala Martínez, 46 años, Irapuato 10 de mayo, Rogelio Arauco Martínez, Irapuato 30 de mayo, Juan Carlos García García, 33 años, Valle de Santiago 1 de junio, Vicente Buenos Zabala Salamanca 1 de junio, Victorino Sánchez García, Salamanca 1 de junio, José Luis Fernández González, Salamanca 1 de junio, Martín Contreras Pérez, Salamanca 1 de junio, Héctor Rivera Ornelas, Salamanca 1 de junio, José Manuel Gutiérrez González, Salamanca 3 de julio, Esmeralda N, Jerecuaro 3 de julio, Raimundo N, Jerecuaro 3 de julio, José N, Jerecuaro 8 de julio, Jaime N, Salamanca Causa en Comuna.C, es una organización conformada por investigadores, asociaciones civiles y ciudadanos que exploran mecanismos de participación social, investiga y genera programas, acciones y estrategias para impulsar el desarrollo de políticas públicas que ayuden a mejorar las condiciones los cuerpos policíacos del país.